Hoy ha sido la cuarta sesión de la Comisión de Investigación sobre el accidente de Metro Valencia de julio de 2006, en el que murieron 43 personas y hubo 47 heridos, y se han seguido aportando datos respecto a anular la versión oficial del gobierno de Camps, que era que el accidente era inevitable e imprevisible, y que Ferrocarriles tenía las instalaciones en perfecto estado, que todo era atribuible al maquinista. Pues bueno, se ha podido comprobar que el freno no frenó en el momento que debía, porque desde que se accionó hasta que empezó a frenar el tren pasaron 50 metros, lo que era absolutamente irregular. Se ha comprobado también por parte de la empresa que construyó el tren, que no hubo ningún tipo de homologación en el cambio de las ventanas, cuando hace 10 años se afirmó por parte de Ferrocarriles que había sido homologado ese cambio de ventanas. Y también ha quedado bastante claro que H.M. Sánchez, la empresa consultora en comunicación, que fue contratada para aleccionar a los trabajadores, pues se limitó a eso, a aleccionarlos en la verdad absoluta que le indicaba Ferrocarril, que era que el accidente era imprevisible e inevitable. Cada vez hay más información que nos está diciendo que era previsible, era evitable y que las responsabilidades no podían atribuirse solo al maquinista que murió, sino a toda la alta estructura de Ferrocarrils y también de la llanita valenciana de aquel momento. La semana que viene habrá una nueva comisión de investigación que seguro seguirá arrojando luz a este episodio oscuro de la historia valenciana. Hasta la semana que viene.